Hola gente de YouTube, bienvenidos a Terroro, este juego que está totalmente gratis en Steam y es un juego hecho por Maximus o Agente Maxo o bueno este streamer español bueno que ha hecho este juego de terror y la protagonista es una tiktoker española que se llama Rorro o Roro, no sé, vamos a jugar, esto no tiene ni siquiera opciones pero vamos a jugar en Madrid hace ahora un calor horrible y hoy no me podía dormir así que me levanté y me preparé algo fresquito me apetecía un helado de vainilla así que abrí una vaina, la eché en una olla con leche y lo dejé infusionando entonces me puse a hacer un sirope para tocar y agua y lo dejé cociendo hasta que cogió cuerpo dejé que se enfriaran ambas cosas y las pasé a un recipiente, le eché un poco de leche en polvo y lo batí todo bien entonces batí la nata para montar en mi amasadora y le eché la mezcla de vainilla lo mezclé todo en vainilla ok 22 y 34, ¿qué tenemos por acá? oh vale, tenemos una bioconsola y tenemos por acá otra vale, perfecto a ver, ¿qué hay que hacer? ok, esta casa es bastante grande oh, ¿hola? Pablo, te estoy preparando la cena, ya casi voy a terminar este TikTok va a ser un éxito ¿me ayudas a poner la mesa mientras lo termino? ok, acá está supuestamente ella haciendo un TikTok vale, se supone que está haciendo ella un TikTok ahí y dice que hay que poner la mesa, ¿no? vamos a poner esta gasimba acá no se puede colocar a ver vale, perfecto vasos de corazón muy bien a ver oh, ojo ok, perfecto son varios vasos de corazón, ¿no? perfecto supuestamente ella está haciendo el TikTok ahí y voy a colocar los platos vale vamos a colocar los cubiertos que me va a ver a ver, voy a tirarlo no alcanza oh, perdóname bien vamos a colocar este otro por acá perfecto ¿qué faltaría más? un plato ahí está y bueno ¿qué hace falta? hola ¿está que me tengo que sentar? ok uh, me dieron un logro hola uh, qué rico ¿qué es esto? como sopa de algo bueno siente de la mesa perfecto me siento ¿y qué hago? ah, comemos ¿no? supuestamente qué rico delicioso ¿te gusta lo que te he preparado, Pablo? bueno, dígamosle que sí gracias, Pablo te quiero bueno, tengo algo de sueño voy a subir a acostarme tú deberías hacer lo mismo se está haciendo tarde vale, perfecto vale, perfecto eh, debemos ir a dormir ¿no? usted va a ir a dormir espera, acompáñala no vas a apagar acá vale bueno, vamos a dormir me imagino que ya hola a ver ups paso por bien voy a esperarla a ver si se acuesta no lo puedo abrir uh, yuyuy bien no, no puedo saltar todavía por ahí ¿puedo abrir esta puerta? perdón ahí viene ahí viene ahí viene hola ¿vamos a dormir? uy tururururururú pam pam papán papán tururururururú papán 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 y ahí dormimos uy vale ¿qué es esto? en Madrid hace ahora un calor horrible y hoy no me podía dormir así que me levanto en Madrid hace ahora un calor no, había salido algo ahí ¿no? y aquí toca hacer Pablo te estoy preparando la cena ya casi voy a terminar este tiktok va a ser un éxito ¿me ayudas a poner la mesa mientras lo termino? bueno esto me daría para para colocar una 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 eh darle a la segunda opción ojo voy a poner la mesa rápido acá bien mientras que esta niña hace su tiktok vamos por este lado vale y se supone que le diría tendría que decirle que no que no me ha gustado vale porque me imagino a ver que me va a preparar ok una pasta bueno yo creo que esos son como espaguetis o algo así espérame se me cayó me hace falta la coca cola ojo a ver que es uy no pero como así otra vez espagueti que es lo que me estás contando amiga bueno sentémonos me como rápido esto ok te gusta lo que te he preparado pablo la verdad podría estar mejor oh bueno la próxima vez me esforzaré más bueno tengo algo de sueño voy a subir a acostarme tú deberías hacer lo mismo se está haciendo tarde uy 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 y vas a dejar esto acá mujer en serio mire es que tú ni siquiera probaste alimento esto no lo puedo quitar de acá tampoco o no a ver vamos a inspeccionar que podemos encontrar por acá por acá hay un segundo piso esta casa es bastante grande mírala mira la chica la tiktok creo que es el el machuco ojo ojo a ver vale sistema operativo el sistema está ocupado y cuál es el password what the fuck y le podemos hackear pero además cuál es el password es que acá podemos entrar pero necesitamos un password cuál sería el pasco sería roro la contraseña incorrecta pone que podemos ella aquí me imagino que es el setup gamer de ella no me dice que voy a dormir vale perfecto por aquí puedo entrar no ahí está ella vamos a cerrar la puerta durururururu dormimos otra vez ¿Pasó? ¿La ves? What the fuck? Eso es como un... No, eso no ha cambiado Tengo que hablar con Rorro otra vez Pero qué vaina Ay, el teléfono ¿Dónde está el teléfono? ¿Dónde está el teléfono? What the fuck? No, pero ¿qué pasó con el teléfono? ¿Dónde carajos está? ¿Un máquina? Pero, 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 pero No lo puedo tomar, ¿no? ¿Dónde estaría ese teléfono? ¿Hola? Dime, Pablo Eh... Hoy cocino yo ¿Qué atrevido señorito Pablo? Jijijijiji What the fuck? ¿Y ahora qué hago? ¿What? Oh Anda, ayúdame a preparar la mesa Oh, ok La comida que te he preparado hoy Te va a encantar No, pero me va a hacer preparar otra vez Esta señora ¿Por qué hace tantos TikTok? A ver Preparemos la cena Vale Vale Y vamos a colocar este otro vasito acá Ahora vamos a poner este por acá Y no, es acá, perdón Y el último Falta creo que unos platos, ¿no? Vale Y me hace otro plato acá Estaba sonando el teléfono Pero la verdad No sé, no sé qué sería Voy a poner esto acá Hace falta otro plato acá Vale Ojalá sea algo diferente Ojalá sea algo diferente Ojalá sea algo diferente Diferente, diferente, diferente Diferente, diferente No Otra vez espaguetis Mujer Pero es que no sabes preparar otra cosa ¿En serio? No Otra vez espaguetis No Porque A ver Ah, nos vamos a dormir What the fuck Ay, ay, ay Ay, ay, ay Eh Melón, melón Quita What the fuck ¿Eso qué? Oh, su máquina Hola Ah, ¿qué habrá pasado? Vamos a, vamos a inspeccionar Rorillo, Rorillo ¿Dónde estás, Roro? Roro Ojo Hola Roro Oh, mar ¿Qué ha pasado? Ok 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 Gracias Pablo Gracias Pablo Te quiero ¿Y ahora qué toca hacer? ¿Ira a dormir o qué? ¿Vuelve a la cama otra vez? No, pero ¿en serio? La vaina es que esto no es printar rápido Y ahora se quedó ahí Y ahora se quedó ahí Uy, uy, uy Me está viendo Me está observando ¿Dónde estaba la El Pues no lo puedo abrir, ¿no? No lo puedo abrir Volvamos a la cama otra vez Y al día siguiente Vale Ahora con Roro otra vez Ya, el espejo está bien Máquina ¿Pero qué es lo que está sucediendo Rorillo? Hablar con Roro otra vez Esta casa es bastante grande ¿Puedo salir? No, no puedo salir Vamos Acá ya puedo caminar Hola Hola, Roro Dime, Pablo Me vas a matar Con tanta comida Ok ¿Qué atrevido señorito Pablo? Jijijiji What the fuck? Anda Ayúdame a preparar la mesa ¿Otra vez? La comida que te he preparado hoy Te va a encantar ¿Y la señora se va a hacer TikTok? No Vamos a preparar otra Digo, vamos a colocar la mesa Esta señora es que es en serio A ver Colocamos esta por acá Yo creo que me va a preparar lo mismo Ok Y ahí como si nada haciendo TikTok ¿Será que será así en la vida real? Oiga, esto es como un pollo, ¿no? ¿Qué es esto? Vale Coloquemos eso ahí también Ojo 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 Me resbalo Me resbalo Bien A ver ¿Qué tenemos por aquí? Otra vez Otra vez señorita ¿Por qué? No quiero comer eso No quiero comer eso ¿Por qué me hace comer eso? ¿Solo espaguetis? No Me siento mal Roro Me siento muy mal No quiero más Más Ok A ver Otra vez Ojo Ojo Abra Ya no me abrí Oh Unos ojos Vale, 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 vale Vamos por este lado Hello Hola Rorillo Rorillo Perdona Pablo No quería despertarte ¿Sabes? Estoy haciendo tiktok a estas horas de la noche Vuelve a la cama Te prometo que no haré más ruido No Termino este tiktok y subo a dormir contigo No, 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 no Estás obsesionada Esto no es sano No haces otra cosa que no sea Grabarte cocinando para tus redes sociales Pablo Eso no es así Yo a ti te quiero Pero sabes que soy feliz haciendo tiktoks Y cocinando para ti Necesito acabar con esta monotonía No, Pablo No te vayas Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy, me voy, me voy Me voy, me voy Me voy Doscientos, señorita Toma ¿Por qué? No dejas de hacer tanto tiktok Nos vemos Me voy A la vista, baby Voy para la puerta Sal de la casa Me largo, me largo, me largo Me largo, me largo ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué has hecho, Rorro? ¿Qué has hecho? ¿Dónde me llevas, Rorro? ¿A dónde me llevas, Rorrito? Rorrito de mi corazón ¿Dónde me llevas, por favor? Uy Esto está algo perturbador ¿A dónde será que me...? Vale ¡Ay, ay, ay! ¿Qué estás haciendo? What the fuck? Rorro, ¿pero qué haces? ¿Rorancia? ¿Y bueno? Ojo Hola Rorro Rorro, dame de comer Rorro A ver ¿Eso quién es? Mangel What the fuck Para atraer los curiosos Ahora mismo voy, Pablo Eh... Ahora mismo voy, Pablo Hola Rorro Tengo hambre Ahora mismo voy, Pablo Tengo hambre Uy Te he traído algo de comer, cariño Vale, 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 vale Me voy a comer esto ¿Y qué tengo que hacer ahora? Hola ¿Qué hice? Para atraer la oscuridad Hay que destruir Destruir la luz A ver Voy a hacer un intento A ver No La embarré No, no Tendría que tirarlo, pero Ahora mismo voy, Pablo Hola Tengo hambre Tengo hambre No puedo No puedo Tengo hambre Rorro, por favor Tengo que destruir Si no estoy mal El bombillo Pero ¿Cómo lo tiro? Ahora mismo voy, Pablo A ver Uy, ojo Te he traído algo de comer, cariño Venga para acá Venga para acá Lo voy a vomitar A ver Lo puedo agarrar acá Oh Me rompió Ok Rorro Ven 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 que me quedé sin luz Rorro Rorillo Rorro Gracias Rorro Que me quedé sin luz Oye Me quedé sin luz Me quedé sin luz Ven pronto Me he quedado sin luz Rorro no Estaba yo aquí mirando Y me quedé sin luz ¿Me podrías echar una manito? Por favor Oh vaya Parece que se ha vuelto a fundir Pero se te cayó Por suerte Tengo una bombilla casera Hecha con mis propias manos Ok 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 Ojo Vale, vale, vale La llave, la llave La llave Venga para acá Rorro Estás bien A ver Ah, me tengo que agachar O como es la vaina Ah, sí, sí, sí Pero como me ¿Cómo la agarro? Ok No No Se fueron por allá ¿Cómo salgo? ¿Cómo salgo de acá? Se me cayeron las llaves Rorro, ¿estás bien? Necesito Ojo A ver A ver Es que no la p...